Funcionarios de la seccional de investigación criminal Sijín de la Policía dieron con la captura de dos personas mediante dos diligencias de allanamiento por el delito de homicidio en el municipio de Curumaní. Luego de labores de seguimiento, aportes de fuentes humanas, entrevistas a personas, manejo de retratos hablados, el personal de inteligencia reúne el acervo probatorio suficiente para, mediante orden de allanamiento y registro, se permita por parte de la Fiscalía 19 seccional de Curumaní el ingreso a la vivienda ubicada en la carrera 19, número 755 del barrio San José de esa localidad. Al ingresar fue detenido José Parra, de 25 años, en atención a solicitud por la Fiscalía 19, mediante orden de captura por el delito de homicidio agravado en concursos homogéneos con homicidio en grado de tentativa y concurso heterogéneo. En otro punto de esta jurisdicción, en la calle octava, número 1538, en el Hotel El Madrigal, fue capturado Faber Carrascal, de 26 años, técnico electricista, en aplicación a la solicitud de la Fiscalía 19 seccional de Curumaní por el delito de homicidio agravado en concursos homogéneos con homicidio en grado de tentativa y concurso heterogéneo. Por lo anterior, los antes mencionados fueron dejados a disposición de la Fiscalía solicitante, donde deberán responder por los delitos señalados, además de esclarecer el homicidio perpetrado con arma de fuego, cuyo víctima resultó ser la joven Fray Billy María Polanco Labarca, en hechos ocurridos el día 15 de enero del 2018, en dicho municipalidad.